Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando como funcionan las serpientes en el mod de Bewitchment Este animal de aquí lo podéis alimentar con el Raw Rabbit, de esta forma lo podemos hacer que sea nuestra mascota Y si hacemos que sea nuestro familiar a través del Binding Ritual en el mod de Bewitchment Lo que vamos a estar consiguiendo es que, primero de todo, los Sigils Que para quien no sepa que son, son estos elementos de aquí que les aplicas a una madera de Blood A ver como se llamaba, Red, Dragon's Blood Y son estos efectos aquí, que por ejemplo le aplicas un Sigil a un botón, haces clic derecho, haces clic derecho Y se te aplica Regeneración y Resistencia, por ejemplo, en caso de si el Sigil es Demanding, por ejemplo Pues bueno, hay distintos tipos de Sigil, echarles un vistazo en el libro Y bien, básicamente si realizas este ritual que es el de Binding, vas a convertir tu serpiente en un familiar Y lo que hace es que los efectos del Sigil duran el doble Y es que además cualquier efecto de veneno que se te pueda aplicar, o que recibas Lo que va a provocar es inmunidad, vale, es decir, vamos a tener inmunidad al veneno Que se nos aplique, pero es que además nos va a estar restaurando nuestra magia, vale, adicionalmente Así que nada, así es como funciona la serpiente Espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos Chao, chao